Yo me llamo Fabiola Medina Olmos y soy de la comunidad de Cuesta Blanca. Yo me dedico al cultivo de maíz y frijol, bueno, en esta temporada. Este programa me beneficia a mí y a más personas de la comunidad, ya que por este camino pasa la mayoría de las personas de la comunidad y ahorita que lo están rehabilitando, se nos va a ser más fácil el poder sacar nuestra cosecha de nuestras parcelas, ya que se nos complicaba mucho y más ahorita en temporadas de lluvia que se descomponía todo y a veces lo teníamos que sacar con burros o con otro tipo de animal que también a veces en ocasiones se resbalaba, no había otra complicación. Mira, aquí lo que estamos haciendo es apoyándolo en los caminos sacacosechas. Se hace un pequeño despalme del área vegetal, se da una nivelación al camino y posteriormente se le añade el material, se conforma y se mete una maquinaria para que vaya apisonando todo el material existente y así poder ayudar a la gente a que puedan llegar a sus caminos sin ningún problema de sacar cosechas. Aquí utilizamos lo que son motoconformadoras, excavadoras, retroexcavadoras y dupactor o rodillos. Se ocupa lo que es el tepetate, cascajo, terraplén, depende mucho de las condiciones en las que esté el camino o qué tanta agua pueda bajar, depende del material que es lo que vamos a utilizar. Mire, nosotros venimos aquí apoyando a las familias en las gestiones de estos caminos, es una necesidad de las familias, de la comunidad, y pues nosotros apoyamos en las gestiones y la gente del municipio nos informa y nosotros debemos saber a nuestros habitantes, a las familias de la comunidad. El programa de arreglo del camino sacacosechas, que es un gran beneficio para los habitantes aquí de la comunidad. Anteriormente, por ejemplo, las cosechas las sacaban en los burros, en los machos, ahora pues ya va a poder entrar un vehículo. Son varias parcelas, son varias parcelas las que están sobre este camino, son varias familias las que están beneficiadas. Tenemos muy buena atención de personal del municipio, porque ellos nos informan de los programas y ya uno como delegado puede saber a los habitantes, a las familias de la comunidad. En León, el campo no se detiene, seguimos trabajando para llevar productos de calidad. El sector ganadero es una de las actividades más importantes en el país, y en nuestro municipio tenemos alrededor de 3.500 ganaderos registrados aproximadamente. Por eso el municipio sigue impulsando el desarrollo a nuestros ganaderos, haciendo entrega de equipo pecuario como lo que tenemos en la parte de atrás. Hoy nos encontramos con la señora Adriana, quien es beneficiada de uno de los tantos programas que tiene la Dirección de Desarrollo Rural. Ella fue apoyada con una ordeñadora. Señora Adriana, ¿me puede explicar un poquitito el beneficio, cómo es el proceso o en qué le ayuda? Ah, pues todo esto es más fácil, ya nos levantamos. Antes nos levantábamos a las 6, ahorita ya es a las 7. Dicen, media hora está todo listo, trae todo el equipo. Este se prende de allí, arrima todo, conecto mangueras, ya se va metiendo una por una y este ya es más fácil para nosotros. Pues ahora nos encontramos con mi amigo Miguel, otro de los beneficiados del equipo pecuario, el cual fue beneficiado con un molino. Señor Miguel, ¿me puede platicar un poquito acerca del proceso, si era más tardado antes, ahorita, o el beneficio? Pues este proceso es para moler este grano, que quede como harina molida para que les haga buen provecho a los animales y pues así hacer un buen alimento, ¿verdad? Así que nos sale más barato hacer el alimento nosotros que comprarlo. No le damos este grano entero a los animales porque necesitamos que quede como una harina, como el que está ahí, para que les haga buen provecho a los animales. Pues antes, cuando no teníamos este pollito, todavía nosotros ocupábamos a alguien que nos viniera a moler pero pues había que pagar por horas un dinerito y pues ahora ya no pagamos, pues ya nos queda todo, ¿verdad? Y eso es un ahorro para nosotros. Pues muchas gracias al señor Miguel que nos explicó para qué sirve este molino. Yo pensé que era para hacer tortillas, señor Miguel. Mientras yo lo dejo trabajar y me voy con el siguiente beneficiado. Don Miguel. Pues ahora nos encontramos con estos amiguitos, unos lechoncitos y me encuentro con mi amigo Moisés. Él fue uno más de los beneficiados. A él se le apoyó con esta sala de maternidad. ¿Me puedes platicar acerca de la sala? ¿Qué función tiene? ¿En qué te ayuda? Bueno, estamos muy agradecidos con el apoyo que nos acaban de entregar para las marranas, ya que con las anteriores que teníamos tenemos muchas muertes de los lechones, mayores, muchas enfermedades y ahora esto nos sirve para evitar todo este tipo de enfermedades y muertes a los lechoncitos y tener una mayor producción de animalitos. Porque aquí hay mayor limpieza, no está todo concentrado, todo se le está yendo para abajo, hay mucha higiene, tiene todas sus redes de agua, con maderos para todos y eso les ayuda a hacer animalitos. Y pues bueno amigos, ya nos encontramos en el último punto de este recorrido. Me encuentro con la señora Araceli, ella fue, es otra de las beneficiadas con este remolque. Señora Araceli, ¿me puede platicar un poquitito el beneficio sobre este apoyo? Sí, pues es un gran beneficio, puesto que antes intentábamos traerlas para trasladar las pacas o en camioneta, que solo la camioneta llevaba 60 pacas y ahora en esta traela pues llevamos 240 en un solo viaje. Entonces lo que hacíamos en cuatro, ahora lo hacemos en uno. Y pues se me dan el beneficio de ahorro de dinero, de todo. Beneficio para todos, trabajo para todos. Sin duda amigos, en estas zonas es donde nos encontramos a gente trabajadora, luchadora y que no se detiene. Y pues amigos, yo tampoco me voy a detener, así es que vámonos a darle que esto es mole de olla. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!